Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más ¡Todos! 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 Estados! ¡Todos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maranga, 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 Maranga. 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 Marancha ¡Vaya como uno! ¡Café, tostado y colado! ¡Café, tostado y colado! ¡Café, tostado y colado! Sentado yo un día Esperando mi café A mi abuelita, casualmente Casualmente le pregunté ¡Café! ¡Café! Tostao y colao Café Tostao y colao Abuelita de mi vida Por favor dígame usted Esto es lo que tengo en mente Cómo se descubrió el café Café Tostao y colao Café Tostao y colao Es muy sencillo mijo Mi abuelita me contestó Habían grandes cafetales Y un viejito observó Los pajeros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café Café Tostao y colao Café Tostao y colao Tostao y colao �í Tostao y colao Tostao y colao Tostao y colao Lucha ¡Gracias! 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 Esa negra linda cámara que medio bilongo oye mesa negra santa cámara que medio bilongo lo más que me gusta es la comida en cuando la cocina lo más que me gusta el café que ella me cuelan Pero que mira lo más que me gusta la comida que ella cocina Es que lo más que me gusta la café que ella me pueda Esa negra linda cámara que me dio mi lombo Oye, esa negra santa cámara que me dio mi lombo Que querido, mantenga, que querido, mantenga Que querido, que querido, mantenga Que yo lo traigo sabroso para parar Que querido, mantenga, que querido, mantenga Me cuela, me cuela, me cuela, me cuela café Esa negrita también me apete Que querido, mantenga, que querido, mantenga Para huarachar, para huarachar Que le traigo sabrosa, sabrosa, maldita Que querido, mantenga, que querido, mantenga Pero bueno, la rumba te llama, te llama Y yo te invento a huarachar Que querido, mantenga, que querido, mantenga Que querido, mantenga, que querido, mantenga Que querido, mantenga, que querido, mantenga Oye, el hombre de la barba Mantenga, Erick Que querido, mantenga, que querido, mantenga Oye, el hombre de la barba Llévalo 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 ¡Gañero! Que no se pare la rumba Que no se pare la rumba Que quiero, mantenga Si tú lo quieres no ser Que quiero, que quiero Mantenga ¡Suscríbete! Música Yo me encuentro en California En un día tan bonito como hoy Música Un momento tan divino El de hoy Aquí en los ángeles Me encuentro y cantaré Un saludo cordial a San Francisco Un día tan bonito como hoy Música ¡Qué día bonito! Música ¡Qué día bonito! Mi día bonito Música Te brindo mi día Mi día bonito Este es un día bonito para mí Y por eso te lo vino San Francisco Te brindo mi día Mi día bonito Le canto de corazón a la fuente Contento a mi familia Te brindo mi día Mi día bonito Tiene esencia espiritual Tiene esencia espiritual Bendición del creador divino Te brindo mi día Mi día bonito Muy contento Muy contento yo me siento ¡Qué momento tan divino el de hoy! Te brindo mi día Mi día bonito Bonito, sabroso, perrito Lleno de colorido Música ¡Suscríbete la crossedáltora! ¡Gracias! Música S a S a Law Gracias por ver el video. 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 Hace tiempo que quería chinita abuela pero mira, toma un cachito para abuelo. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito para abuelo. Huele, 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 huele tú ve, dame el cachito, dame tú va a ver. La hora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. La hora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. La hora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. La hora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. La hora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. La hora es que mamá no está aquí. Pa' hueler, pa' hueler. 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 Aquí vuelvo yo sabrosito ¡Pá, huele! ¡Rico, huele, rico, huele! ¡Pá, huele! ¡Eh, rico, eh, rico, eh, rico, eh! ¡Va, huele! ¡Ale, huele! ¡Va, huele! ¡Va, huele! ¡Va, huele! Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito ¡Va, huele! ¡Va, huele! ¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando ¡Viva, guancón! El adiós tumbando Lo que aquí está repicando ¡Qué rico, guancón! A ti te conviene Oye bien lo que tienes ¡Viva, guancón! El adiós tumbando Lo que aquí está repicando ¡Qué rico, guancón! Y yo te lo traigo para ti Mi ritmo llama Y dice así Escúchalo Sonar ¡Ay, a ti te conviene! Oye bien lo que tienes ¡Viva, guancón! El adiós tumbando Lo que aquí está repicando ¡Qué rico, guancón! Oye lo que te conviene Mi tambor está sonando Oye lo que te conviene Tambo, 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 tambo Oye lo que te conviene Pero qué rico es mi, guancón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Para que goce tu gente Oye lo que te conviene Mensajes de agonía Oye lo que te conviene Masaje, le estoy cantando Oye lo que te conviene Oye, proteja a la gente mía Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Ala, 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 ala Oye lo que te conviene Mira qué rico es mi, guancón Oye lo que te conviene Vengo con la esencia de sabón Y la rumba Oye lo que te conviene La rumba que retumba Que te rompe el corazón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo ¿Qué es su vida? Gracias por ver el video. 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 No necesito nada. Nada de ti. No necesito nada. No necesito nada. Nada de ti. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada.